Y bueno, es una forma también, por eso se llama el brindis de traviata, el liviamos, bebamos, bebamos, vivamos la vida, seamos felices, todo dentro de lo que podamos, por honor a la vida misma y bueno, en este caso por el hecho de los veteranos de guerra, los que estamos vivos y los que están en el más allá. Gracias. Bueno, yo, en mi homenaje a todos los veteranos de guerra, obviamente no pude conocerlos a ellos, pero sí conozco a la mamá de Adriana Cantelli, una gran cantante del Teatro Colón, que perdió a su hijo en las Malvinas. Y bueno, con su temple, bueno, está aquí hoy presente, con todos nosotros acompañándonos. Gracias. La parte del coro, cuando le hacemos señas, pueden tararear, el que sabe la letra, que le meta también, y bueno, nosotros les vamos a señalar y van a hacer el pa-pa, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, y después, cuando cerramos, a Luis le gusta hacer ese trabajo de director. Y yo, más de regisseur, de director de escena, vamos a cerrar y nosotros cantamos la parte final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!